Cuba Información El Partido Popular Español ha hecho siempre bandera del intervencionismo y la guerra, en alianza con las políticas de Washington. Bajo el gobierno de José María Aznar, el Ejecutivo Español y su formación política fueron arietes tanto de la invasión de Irak como de la intervención de la OTAN en Yugoslavia. El resultado, centenares de miles de muertos en nombre de la libertad. Ahora el Partido Popular lo vuelve a demostrar. Acaba de conceder su premio Oswaldo Payá de Derechos Humanos a la Mesa de Unidad Democrática MUT de Venezuela. Es el premio a la estrategia de terror de la oposición venezolana, que apuesta a la salida violenta del presidente electo Nicolás Maduro. Recordemos el resultado de esta estrategia de violencia. 42 personas muertas y 10.000 millones de dólares en daños materiales. Esto es lo que hoy premia el Partido Popular Español. La Mesa de Unidad Democrática, fragmentada y sin liderazgo, está compuesta por un sinfín de formaciones que luchan encarnizadamente entre sí, pero que tienen como nexo de unión el odio al proyecto socialista bolivariano. Son partidos de reciente creación como Primero Justicia o Voluntad Popular, formaciones tradicionales como Acción Democrática y Copey, e incluso partidos que un día fueron de izquierda como el MAS o Bandera Roja. Pero, ¿se imaginan por un momento que algo de esto ocurriera en la política española? ¿Que se tratara de sacar del gobierno por la fuerza al presidente Mariano Rajoy o al rey de España? ¿Qué nos dirían, por ejemplo, los tertulianos de los canales de televisión del régimen español? ¡Gracias!